¿En qué batalla combatiste? ¿Qué artimaña es esta? ¡Te cortaré en pedazos! ¡Un golpe por tu hito! ¡Otra! ¡Suscríbete al canal! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hemero, ahora no me contendré! ¡Si tengo que sacarte los ojos, lo haré! ¡Otong! 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 ¡Veicin!' ¡Ya, ya, ya! ¡Otong! ¡Otong! No me infectarás. 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 No me infectarás.